Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero mostraros cómo convertir vuestra Raspberry Pi en un punto de acceso Wi-Fi, ya sea para extender la conexión o como un punto de acceso para invitados. Lo primero que vamos a necesitar es estar instalado Raspberry Pi OS Lite. No nos sirve la versión de escritorio, tiene que ser la Lite, es uno de los requisitos. Y una vez tengamos instalado el sistema, conectamos el cable de red o bien conectamos a Wi-Fi, pero vamos a necesitar entonces dos antenas. Vais a necesitar una antena como receptora y otra como emisora. Hacemos un apt-get update y apt-get full upgrade para actualizar todos los paquetes del sistema antes de instalar RAPS AP, que es el software que vamos a necesitar. Os dejaré todos los enlaces y los comandos en la descripción. Vamos a instalar un script que va a automatizar la instalación, solo tenemos que darle a todo yes, podéis dar algún no si no queréis instalar algunos servicios concretos, pero yo para mostraros todas las características lo voy a instalar todo. Gracias por ver el video. Una vez termine vamos a reiniciar la Raspberry Pi y nos vamos a un ordenador que tiene que tener Wi-Fi. Como veis ahora nos va a aparecer una red que se va a llamar Raspi Web UI y la contraseña es ChangeMe. Esto todo está en la web de Raspi y también nos indican que la dirección IP donde está la web de gestión de nuestro punto de acceso es la 10.3.141.1 con el usuario admin y la contraseña secret. Lo primero que nos aparece es una gráfica con el tráfico generado, pero como no hemos hecho nada aún nos aparece vacía, pero sí que aparece mi PC como un cliente conectado. Ahora vamos a revisar por este lado las opciones que nos trae. En Hotspot podemos cambiar el nombre de la red, la frecuencia a lo que espera, ya sea 2.4 o 5 GHz y también podemos elegir el canal por si alguno estuviera saturado. También podemos modificar la contraseña y el tipo de seguridad, aunque parece que no tenemos compatibilidad con WPA3. También podemos modificar la potencia de la señal Wi-Fi o el número máximo de personas que pueden conectarse al punto de acceso. En DCHP Server podemos cambiar la dirección IP de la puerta de enlace, la 10.3.141.1, a una que nos sea más fácil de recordar o el modo también en el que se asignan las direcciones a los dispositivos que se conectan. Una opción muy interesante que nos trae es poder bloquear anuncios como si fuera pijol de todas las webs a las que accedemos desde el punto de acceso. Esto está bastante interesante si vais a utilizarla como vuestro punto de acceso principal para la red doméstica y queréis bloquear todos los anuncios que os aparezcan en los navegadores de todos los dispositivos. En Networking solo tenemos información, no podemos modificar nada. En Wifi Client tampoco aparece nada, si le das a la opción de Rescan se bloquea y no tiene mucho más por hacer. Tenemos la opción también de conectarnos a una red VPN mediante el cliente OpenVPN integrado para acceder a contenido que no esté disponible en vuestra región geográfica, por ejemplo, o si necesitáis cambiar vuestra dirección IP por cualquier tipo de razón. Podéis hacerlo mediante OpenVPN o mediante WireWare, que es un sistema similar para conectaros a redes VPN. Podemos también cambiar la contraseña por defecto para acceder a esta configuración. Podemos cambiar el tema del panel, aunque a mí me gusta más así como está en este color. En Data Usage es similar a lo que aparecía al principio para monitorizar el uso de la red. Y por último, en System tenemos el uso de memoria y CPU, además de la temperatura de la propia Raspberry. La tengo ahora mismo sin disipador, por lo que el sistema tampoco hace que se caliente en exceso. Voy ahora a lanzar un test de velocidad y como veis, por cable me saca 200 megas y por Wi-Fi 40. Espera, creo que sé lo que pasa. Estamos conectados a 2.4 GHz, voy a ponerlo a 5 y voy a ver qué tal. Vale, ha subido un poco a 70, pero se queda bastante lejos de lo que debería, estando el router a un metro escaso. Seguramente sea por la tarjeta de red de la propia Raspberry, podemos cambiar la interfaz desde el panel y conectarnos con otra antena Wi-Fi que conectemos a la Raspberry que sea un poquito más avanzada. Y seguramente nos proporcione unas mayores velocidades. Pero como veis ahora, sí aparece el uso de datos de la red porque hemos ejecutado el test de velocidad. Hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero ayudaros a configurar el punto de acceso en vuestra Raspberry Pi. Si te gustó el vídeo te invito a dejarme un like, suscribirte y activar la campanita. Gracias y nos vemos en el próximo. Gracias.